Cierta murmuración constante necesita ser leída para diferenciar las palabras sagradas de los sonidos que no consiguen nunca articularse. ¿Qué se hace con una cultura amenazada? ¿Cómo salvarla? ¿Qué salvar? Detrás de sus esfuerzos cotidianos se desarrollaba una teoría grave y secreta. Si bien no formulada, una teoría según la cual todos los pueblos que viven en la tierra piensan y sienten de la misma manera. Pero la ausencia de palabras de unos u otros puede impedir que tal o cual sentimiento aparezca. De este modo, nos creemos desprovistos de lo que no conseguimos nombrar. Si mi Lorenzo no fuera tan pequeño aún, él también se esconde en los rincones menos accesibles de la casa y pasa horas enteras absorto, fascinado ante quién sabe qué. Él también tiene y oculta varias libretas en las que ha dibujado unos animales que inventó. Y esta es, por otra parte, una de las tendencias de nuestro tiempo. Coleccionar lo que la tecnología se esfuerza por hacer pasar de moda. La pregunta que es un lector es también la pregunta sobre cómo le llegan los libros al que lee. Cómo se narra la entrada en los textos. Libros encontrados, prestados, robados, heredados, saqueados por los indios, salvados del naufragio. Por eso, los auténticos recuerdos no deberán exponerse en forma de relato, sino señalando con exactitud el lugar en que el investigador logró atraparlos. Entonces el tuyo es realmente un viaje en la memoria. Mi biblioteca se va componiendo lentamente de fragmentos. No es que andé guardando trozos de libros sobre los estantes, sino que allí mismo, ahora se encuentran. Hojas marcadas, anotaciones marginales, signos de exclamación, recuerdos vívidos e historias olvidadas. Libros que jamás terminaré. Mi biblioteca está compuesta por libros que yo elijo. Personalmente soy muy cuidadosa. Básicamente tiene libros de poesía, tengo libros heredados. Los libros de mi familia para mí son muy importantes porque tienen las marcas de ellos. Entonces hay libros de una tía muy querida por mí, que me regaló su biblioteca. Hay libros también de mi abuela, que ya no está. Yo guardo todos los libros de la familia. Los guardo justamente por lo que dije recién, por las marcas. Entonces hay libros familiares, hay libros de poesía, que son los que me definen como lectora. Hay libros que tienen que ver con mi trabajo, ya que soy profesora de lengua y literatura. Entonces hay libros de teoría. Hay muchos libros vinculados al arte, que también me interesan. Y libros a algún, porque me interesa la ilustración, el trabajo de las editoriales, justamente por lo artístico que rodea el libro. Bueno, la biblioteca está compuesta por libros recomendados, por libros canónicos, culturalmente valorados, y por libros encontrados, buscados por mí. Los libros recomendados me llegaron a través de personas que yo quería, mi papá, docentes de lengua, compañeras y compañeros, y bueno, otras mujeres que me han recomendado libros. Y los libros buscados por mí fueron buscados a partir de reseñas de libros. Por otro lado, la biblioteca está formada por libros que están presentes en mi biblioteca, también por libros que en este momento están en tránsito, porque los presté, y por libros que, bueno, tengo que considerar ya perdidos, porque no los voy a recuperar. Mi colección está compuesta por historiales que me gustan mucho, por ir a librerías y ver lo que había en el momento, y también por algunas recomendaciones o libros que me quería comprar y que los pude comprar. Construí mi biblioteca a partir de mucho deseo y de mucha necesidad. Nunca tuve libros propios en esta casa, que es la casa de mi infancia. No hubo nunca una biblioteca, no hubo nunca un espacio para tener libros, porque no había libros, así que en cuanto pude empezar a rodearme de libros propios, no paré nunca de hacerlo. Entonces creo que esta biblioteca está construida con mucho deseo y hasta con avaricia. Esto era lo que quería saber de ti. Confiesa que contrabandeas. Estados de ánimo, estados de gracia, elegías. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido, y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Hay también quienes leen para olvidar una pena, y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido. Si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Somos un relámpago. ¿Qué otra cosa son estas posesiones, si no un desorden, en el que la costumbre se instaló de tal forma, que puede revestir la apariencia de un orden? Somos un relámpago. Recuerdos de los cuartos en los que estuvieron parados estos libros, de mi habitación de estudiante en Munich, de mi pieza en Berna, de la soledad de Isseldwall, a orillas del lago de Brienz, y finalmente, de mi habitación de niño, de la que provienen tan solo cuatro o cinco libros, de los varios miles de volúmenes que comienzan a apilarse a mi alrededor. Me encontré con el Denkwilder de Walter Benjamin en una librería de Rafaela. Levanté la cabeza y ahí estaba. En ese momento no pude comprarlo. Lo soñé durante meses. Las ideas del libro y de las bibliotecas se convirtieron en sueños sudorosos hasta que lo conseguí. Con este libro me encontré, antes de con el libro físico, con una cita que fue la que me hizo desear el libro. Lo busqué por mucho tiempo sin encontrarlo y finalmente alguien que me quiere mucho lo consiguió para mí. Pero cuando lo tuve al libro completo, no tuve más deseo de leerlo. Creo que cuando lo lea va a ser el momento. Me encontré con historias de tres pajaritos de Munari en una feria de libros de alguien que se convirtió en uno de mis amigos y cuando lo vi, literalmente me tiré sobre una caja y dije, quiero esto. Nunca había visto esta propuesta. No sabía si era para niños, me dijo mi amigo. Y en realidad, yo creo que los libros para niños son para mí. Son para vos. Son para todos los adultos. Me encontré con el pájaro rojo de Mary Oliver en un contexto en el que su libro daba vueltas por las redes sociales y pude lograr tenerlo. Y lo leí y me generó muchas cosas. Me encontré con el libro o con los libros de poesía de Octavio Paz en el año 1986 para el 87. Yo terminaba de cursar un primer año de profesorado de filosofía que había sido un poco convulsionado para mí con muchos cuestionamientos intelectuales y también desde lo sentimental. Entonces, por leer una reseña de libros, fui y compré las obras completas de Mario Benedetti y unos cuantos libros de Octavio Paz. Y bueno, me encantaron los autores, obviamente. Octavio Paz, el libro que más me gustó fue Árbol Adentro. La lectura, tanto para los profesionales como para los amateurs, debería hacerse siempre lejos de la mentalidad de un multicoleccionista en nombre de una biblioteca universal que ya el mismo Borges llenó de caprichosos y entrañables tesoros personales. Cada vez con más frecuencia me sorprendo repitiendo frases sin anes, pedacitos de parlamentos semiolidados, frases absurdas derivadas de lugares comunes que me han quedado en la memoria. Frases sin anes. Me sorprendo repitiendo frases sin anes. Inanes. Frases sin anes. Me sorprendo repitiendo. Repitiendo. Repitiendo frases sin anes. Me sorprendo repitiendo frases sin anes. Los subrayados, las anotaciones en los márgenes, no son otra cosa que una conversación. Esa clase de relación reflexiva e ideológica que solo un libro puede proponer. El subrayado es mío, pero antes lo han hecho muchos. Marcar con tímido lápiz, con barras gritonas o regla de obsesivo. Soy hombre. Duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura. Y en este mismo instante alguien me deletrea. Dos o tres veces en mi vida descubrí el amor. Cada vez pareció que iba a resolverlo todo. Cada vez resolvió una buena cantidad de cosas, pero no todo. Y sin embargo, me sentí tan agradecida como si de hecho, verdaderamente, volviera y resuelta todo. Así que, en un sentido, amar es como escribir. Vivir en un estado de tanta intensidad que es vital ser precisa y consciente. Y claro que esto se puede extender a todo. El riesgo es que esos sentimientos sean objeto de ridículo o rechazo. y creo que por primera vez entiendo qué significa arriesgarse. Estar totalmente preparada para perder y aceptar las consecuencias de entrar en el juego. Dame solo el saber de la tonta. Deja para otros la lucidez que afirma o niega. Déjame cantar como aquella rana, esas, perdidas sin saber el porqué de su propia melodía. Acaso siendo lo que se teme solo alabanza. Era arrodillado como un bobo y ella de ropa transparente que se veía el corpiño y se le acercaba para jugar al toro pero se reía de él que al final lo deja. Y a veces pone cara de mala. Es una artista linda pero que hace traiciones. Y decime papá, todas las otras partes que te gustaron, ¿cuál artista te gusta más? ¿Frita Hayward? Y así le vamos a hablar toda la escena de la cinta. ¿No sería como verla de nuevo? Me sorprendo repitiendo frases y nales. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva. Está todo brotado de personitas. El carácter inestable del lenguaje define la vida en la isla. Nunca se sabe con qué palabras serán nombrados en el futuro los estados presentes. A veces llegan cartas escritas con signos que ya no se comprenden. A veces un hombre y una mujer son amantes apasionados en una lengua y en otras son hostiles y casi desconocidos. Grandes poetas dejan de serlo y se convierten en nada y en vida ven surgir otros clásicos que también son olvidados. Todas las obras maestras duran lo que dura la lengua en la que fueron escritas. Solo el silencio persiste claro como el agua siempre igual a sí mismo. Cierta murmuración constante en los rincones menos accesibles de la casa logro atraparlos. Me sorprendo repitiendo frases sin anes. ¿Con qué palabras serán nombrados los estados presentes? Somos un relámpago brotado de personitas un desorden en el que la costumbre se instaló. el mundo es amable ahí leyendo en mi cama encuentro un refugio que es lo que más busco a esa edad un refugio y sobre todo encuentro que existe un poder en el ejercicio de la lectura el poder del goce de la soledad. del goce Gracias por ver el video.